Es de todos conocido que las ciudades experimentan un crecimiento acelerado, en su mayoría desordenado y acompañado de insuficiencias e ineficiencias en materia de transporte y en general de movilidad. ¿Ha escuchado hablar de la movilidad inteligente? Resulta que esta puede ser una solución a la problemática que ya le mencioné. Se trata de un conjunto de tecnologías que permiten tener un mejor acceso a los diferentes medios de transporte y una mejor operación de los mismos, tanto para usuarios, gobierno y empresas. La tecnología promete mejorar la eficiencia del transporte público, ofreciendo alternativas e información a usuarios, como detectar en dónde hubo más accidentes, cuál es el límite de velocidad o el ancho de los carriles. En suma, datos que permitirían a autoridades y usuarios tomar las medidas pertinentes. Suena bien no, pero recuerde, medidas inteligentes para personas inteligentes. También se trata de una cuestión cultural y de aprendizaje.